Ni dormida ni despierta Se me va de la cabeza, pienso en él ¿Por qué será? En la calle y en la escuela Veo yo un dolor de muela Siempre está, no me deja en paz Hasta entre los llegues de la almohada Cada noche me viene a buscar Esta obsesión que no cumple No me pone mal, yo simplemente enferma De amor Esta obsesión que me quita el sueño Es la señal de que estoy enferma de amor Con la yema de los dedos Pongo su nombre en el viento Y después me siento bien Nadie sabe mis secretos Todo me lo llevo dentro Aunque sé que así no es Como se le comen los vencidos A los chicos ya no sé qué hacer Esta obsesión Que no cumple No me pone mal Estoy simplemente enferma de amor Esta obsesión Esta obsesión Que me quita el sueño Es la señal de que estoy enferma de amor Esta obsesión Que no comprendo No me pone mal No me pone mal Estoy simplemente enferma de amor Esta obsesión Esta obsesión Que me quita el sueño Es la señal de que estoy enferma de amor Es la señal de que estoy enferma de amor Es la señal de que estoy enferma de amor Es la señal de que estoy enferma de amor Gracias por ver el video.